¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Recta Pegada. Nos acompaña Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de la Acción Democrática que dirige Bernadette Gutiérrez. O yo no sé si es la Acción Democrática que dirige Luis Eduardo Martínez, aclárame esa duda. Fuerte abrazo. Es la Acción Democrática, heredera de Gallegos, de Betancourt, de León y Rufinea, Pinto Salinas. Te puedo seguir dando nombres, pero vamos a consumir todo el programa. Henry Ramos Ayub. También, en su momento lo fue. Ah, caramba, está bien. Mira, ¿cómo les quedó el ojo a ustedes con las primarias de la oposición? Bueno, en nuestro caso nos quedó muy bueno porque nosotros habíamos advertido de los problemas que estaban vinculados a ella y en razón de la exclusión que la marcó decidimos no participar. Pero con el gentío que viene en la calle, ¿tú crees que fue un fracaso, como han dicho? Yo respeto muchísimo a los que participaron. No sé por fin cuántos son, pero lo cierto es que fueron muchos más los que secaron en sus casas. Bueno, como en todas primarias, porque las primarias participan en un espectro muy pequeño, ¿no? Sí, en este caso fue un sector de la oposición que, insisto, respetamos, pero que en los meses que vienen tienen que darse oportunidades para que podamos conversar, entendernos, consensuar y finalmente presentar la mejor alternativa al país. ¿Acuerdo con quién? ¿Conversar con quién? Con distintos sectores de la vida nacional. Hay mucho más que el país político. Y tú lo sabes muy bien, Vladimir. Aquí es necesario que nos pongamos de acuerdo con trabajadores, empresarios, emprendedores, las iglesias y no solamente alrededor de una figura, sino también de una propuesta, de un programa. Ahora, fíjate, María Corina Machado salió más débil o más fortalecida después de la primaria, en tu opinión. No, es obvio que salió más fortalecida. Entonces no fue un fracaso. Ya he dicho, yo no lo he dicho. ¿Tú lo has dicho? No, pero si hay gente que lo ha dicho. Ah, pero tú y yo no podemos hablar por los demás. Perdón, pero ¿para ti fue un éxito o fue un fracaso? No, para mí fue un hecho político que se realizó en el marco de una sociedad que debería haber hecho de las elecciones una costumbre. Lamentablemente, desde hace algunos años, muchos estigmatizaron las elecciones, dejaron de acudir a ellas, creyeron que la ruta era la abstención, el atajo, el golpismo. Y ahora se está probando, por cierto, que nosotros, que una y otra vez defendimos la necesidad de que se votara, que se eligiera, que se participara y que se tomara esa ruta, teníamos la razón. Bueno, y bien bueno que se incorporaron a la ruta electoral todos los que no creían en ella. A mí me parece maravilloso. A mí me parece súper maravilloso. Pero lo que no me gusta mucho es que haya sectores empeñados en sacarlo de la ruta electoral otra vez. Entonces, no debe, bajo ninguna circunstancia, quienes crean en el futuro de Venezuela, apartarse de la ruta electoral. Eso fue un gran error que nos ha costado 20 años de fracasos, de peleas, de una situación que a todos afecta. ¿Cómo hacen ustedes para diferenciarse del gobierno en este momento, cuando han cuestionado los resultados de la primaria, al igual que lo ha hecho el propio gobierno? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que vamos a presentar una vez que termine el referéndum constructivo, que se va a realizar el 3 de diciembre. Tenemos propuestas que se corresponden con nuestra visión de país, que se corresponden también con nuestra historia. Las tesis programáticas, los generales de acción democrática se están actualizando. Y en base a ello, es nuestra propuesta que se corresponde con un país donde la economía se aperture, donde haya garantías, donde la inversión extranjera sea bien recibida, y donde todos tengamos la oportunidad de vivir mejor. Bueno, Luis Eduardo, sin alusiones personales, porque yo sé que te dicen el burro. Ah, ¿sí? Sí, me lo dijeron por ahí, te pregunto. ¿No fue una burrada del gobierno cuestionar las primarias después que se realizaron, tomar este tipo de decisiones que, bueno, llevan a la judicialización? Yo hablo por mí, yo no puedo hablar por el gobierno, ni por quienes como tú lo calificas. Así que prefiero que sean otros los que tomen una posición al respecto. Ajá, María Corina Machado, ¿represento una opción que ustedes puedan considerar en algún momento si se mantienen las cosas como van, por ejemplo? Yo he llegado a pensar mucho en esta situación, he llegado a la conclusión de que con 11 meses, casi 11 meses que tenemos por delante ante la elección presidencial, nada está escrito. Bueno, hemos hablado informalmente, pero lo percibo todos los días. Aquí una cosa es en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche. Y como van los asuntos, a veces en la mañana son dos o tres cosas diferentes. Hacer pronósticos, señalar qué va a pasar dentro de un año. Es absolutamente irresponsable. Creo que lo que corresponde aquí es esperar que se publique el cronograma electoral por parte del Consejo Nacional Electoral, señalarle no solamente cuál es la fecha de las elecciones, algunos hablan del domingo 13 de octubre, sino que señale cuál es el periodo de inscripción de candidatos. Una vez que se inscriban los candidatos, que el CNE diga, por decisión de su junta directiva y acuerdo a la ley, estos son los candidatos, entonces corresponder allí y empezar a resolver cómo abordar ese proceso que tenemos por delante. Mientras tanto, bueno, acabo de ver hace pocas horas, y fue tendencia en las redes, una candidata que surgió de improviso. ¿Prefieres a Diosa Canales que a Maré Corina? Depende. Yo siempre prefiero a Larisa. Bueno, esa es una respuesta políticamente correcta. Yo me supongo que tú prefieres más a la negra. Ah, bueno, evidentemente. Oye, oye, negra, te estoy defendiendo. Ah, pero como yo no tengo candidato, no tengo problema. ¿Y candidato? Ah, tampoco. La negra, la negra. Esa es la única. Vuelta por la negra. Ese no es candidata, ese te electa. No te preocupes. Pero fíjate una cosa, a propósito de todo esto, al día de hoy, ¿qué te separa de Maré Corina Machado desde el punto de vista conceptual y qué te une a ella? Me separa su modelo de país, me separa su visión, me separa el concepto que exhibe marcadamente neoliberal, para citar solo un caso en particular que he discutido con gente cercana a ella en alguna oportunidad, si no recuerdo mal, en mi propia casa intercambié opinión con ella, lo que se refiere a petróleo de Venezuela para acción democrática, la industria petrolera tiene que ser un asunto del Estado, del país. Rómulo Betancur proclamó cuando llegó al poder en 1945 la necesidad del Fitifiti, luego los distintos gobiernos de acción democrática avanzaron hacia la nacionalización, se creó la Organización de Países de Petróleo durante el gobierno otra vez de Betancur y bajo la ejida de Juan Pablo Pérez Alfonso. Entonces, para nosotros, la industria petrolera, como la industria básica, un hecho fundamentalmente de carácter estadal del Estado. Yo no comparto el criterio que ella ha señalado y respeto el de ella, de que es necesario privatizar PDVSA, como tampoco comparto el criterio de que hay que privatizar la casi totalidad de los servicios públicos. Creo en la empresa privada o creo en la inversión extranjera, pero también creo en el papel rector del Estado como un elemento regulador y que facilite fundamentalmente la inclusión social. Si tu voto decidiera entre Nicolás Maduro y María Corina Machado, ¿qué haría? Yo votaría por Luis Eduardo Martínez. ¿O pediría un wiki como dice Juan Barreto? No, tú sabes que yo soy astemio riguroso, pero yo votaría por Luis Eduardo Martínez. Siempre hay otra opción. Ahora, fíjate, volviendo al tema de la unidad con el resto de la elección. Además, déjame hacerte un pronóstico arriesgadísimo. Es posible que esa última sean las opciones que se presenten en Venezuela entre unos meses más adelante. Te repito, hasta aquí no se produzca un proceso de inscripción en el registro. ¿Cuáles opciones? Bueno, el presidente de la República y tu candidato preferido, Luis Eduardo Martínez. Ajá. O sea, que tú vas a competir con Maduro en nombre de toda la oposición. En nombre de los venezolanos. Es que no se puede ver como solo los opositores. Venezuela necesita un cambio que vaya más allá de los políticos, de los dirigentes de los partidos. Es un gran problema. Gaután lo digo en su momento. Hay un país nacional que es distinto al país político. Si tú sales de aquí y vas a la calle y empiezas a preguntar sobre estas cosas, la mayoría de la gente lo que esté interesado es qué va a comer mañana, qué va a hacer con la medicina que le falta, cómo va a ser con los estrenos en diciembre. Esa es la verdadera preocupación de la gente y tú lo sabes. Lo que pasa es que nos empeñamos en mantener este ambiente permanente, discutir sobre la política cuando pero hay un país que piensa distinto. Sin embargo, bueno, la política está en los huesos de la gente. Sí, es cierto, pero más está en los huesos de la gente. La complicación de su problema está en la política. Más está en los huesos de la gente las inmediateces que tiene que resolver, que es un problema que debería cometerse inmediato. Yo no entiendo por qué tenemos que esperar hasta el 2025, un hipotético cambio de gobierno, para empezar a buscar soluciones a los tantos problemas que hay. Ahí están los ingentes recursos que están retenidos en extranjeros, que todavía algunos a estas alturas del juego insisten, que tienen que mantenerse las sanciones para que así se castigue el gobierno. Quien está castigando es a los venezolanos en común. A propósito de las sanciones, ¿ustedes hunde el criterio de que los problemas del país se originan en las sanciones? No, los problemas del país se originan en un modelo caduco, fracasado en cualquier país. ¿Este modelo? Este modelo. El modelo del llamado socialismo del siglo XXI, que ya está tan reconocido como fracasado que ni lo nombran. Chávez se empeñó en implementar un modelo de gestión política económica. ¿Y Maguro está saliendo de ese modelo o está anclado allí? Allí hay una situación interesante, porque hay algunos, ya es lo que vemos, vinculados al gobierno nacional, que están empeñados en avanzar hacia un modelo diferente, y hay otros que se empeñan en mantenerlo. Los distintos pasos que se han dado, como la apertura parcial hacia los inversionistas, la protección hacia sectores empresariales de Venezuela, son pasos positivos. Pero, mientras tanto, hay una burocracia que se empeña en mantener el modelo anterior. Las sanciones fueron posterior al modelo, pero la combinación entre el modelo y las sanciones son las que nos han traído hasta aquí, a las peleas. Fíjate una cosa, María Corina dijo, en una entrevista que le hicimos acá en Recta Pegada, que antes de Chávez, aquí gobernaba el socialismo vegetariano. ¿Tú eres carnívoro, eres vegetariano? No, yo soy ahora proteínico. Estoy haciendo la dieta de las proteínas. Y ya veo. Así que si sale una imagen con exceso de peso, en el próximo programa no lo tendré. Así es, mira que estamos en Hallow, y tú sabes que no hay que mostrar mucho la uyama. Mira, te pregunto finalmente. Bueno, vale, ¿por qué no? Porque no se demostra, pues. Porque alguien dijo que porque se seca la yuca. Ah, yo no sé. El bejuco, el bejuco, chico. Fíjate, Luis Eduardo. No te ríes, no te ríes. ¿Tú lo trajiste a trabajar o a reírse? Bueno, a las dos cosas. Luis Eduardo. Estoy hablando del camarógrafo que tengo al frente. ¿Es cierto que ustedes le están haciendo el sebo a Carlos Proferi para que se vaya para la D, Bernabé? Yo le estoy haciendo el sebo a todo ADECO que se haya marcado y ADECA, de ADECO, en cualquier tiempo, en cualquier lugar y por cualquier motivo. Esta es una gran familia. Y no solamente estoy hablando de los ADECO, le estoy haciendo el sebo a todo aquel que entienda que específicamente, democráticamente, o por lo menos por las rutas que ofrece la tradición democrática electoralmente, que este país puede salir adelante. Bueno, Luis Eduardo. Yo no creo en la violencia, yo no creo en los atajos, yo no creo en una vía distinta a que nos entendamos y podamos marchar juntos en el futuro que viene. Agradezco mucho que nos hayas acompañado acá. Aperfúmate, chico. Bueno, si quieres más, le damos. Bueno, vamos a darle. Ah, bueno. ¿Te da permiso aquí tu productora? No me da permiso, porque el tiempo es el tiempo. Un mensaje para que convenza a la gente de que tú eres el hombre y no es María Corina. Este es el mejor país del mundo. ¿Con Maduro o sin Maduro? El mejor país del mundo, con todos nosotros. En unidad, unidos, podemos sacar el país adelante, en paz. Ese es nuestro gran reto. El que entendamos que por encima de la diatriba política partidista está un país, el país nacional, que reclama de nosotros. Bueno, será hasta la próxima en Recta Pegada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!